El rector de Unipaz, Ingeniero Óscar Porras Atencia, mostró su complacencia ante la aprobación a un importante proyecto por parte del OCAD de Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Ciencias, llamado Colciencias, en ese momento, sacó una convocatoria o despidió una convocatoria con dos mecanismos. Un mecanismo uno para alianzas estratégicas de investigación y un mecanismo dos para el fortalecimiento institucional de las instituciones de educación superior públicas. En ambos mecanismos nosotros participamos, incluso salimos seleccionados en tres del mecanismo uno, pero por los puntajes, luego fuimos descartados en la fase final. Nos presentamos con la Universidad Nacional, con la Universidad Industrial de Santander, con las unidades tecnológicas y bueno, pues ahí avanzamos en ese proceso. En el mecanismo dos, si logramos el puntaje y pasamos a la siguiente fase, en la cual nos pidieron inicialmente hacer el proyecto, porque lo que usted presenta en la convocatoria es un perfil de la estrategia. Luego hay que vaciarlo en MGA y en el cumplimiento de los requisitos de Ciencia, Tecnología e Innovación, que no son requisitos realmente cortos. En el mes de noviembre presentamos la propuesta, nos la evaluaron en el mes de febrero, nos informaron que el proyecto tenía observaciones. Ya el plazo prácticamente estaba casi que finalizar. A través de la red de instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias, hicimos una intervención ante el UCAT por dos veces y pedimos plazo de dos meses para poder avanzar con el desarrollo. Se trata del proyecto fortalecimiento de los procesos académicos en los programas ofrecidos por el Instituto Universitario de la Paz, Unipaz. Está encaminado al fortalecimiento de cuatro laboratorios, aguas, suelos, bromatología y nutrición y biotecnología ambiental. Y estamos ya casi que a puerta de dar otra buena noticia con lo que tiene que ver con dotación y compra de equipos para la investigación de cada uno de los programas que oferta la institución en todas las áreas. O sea, es seguir en el trabajo, en la dinámica, es seguir avanzando, es seguir presentando las propuestas en donde tengamos que presentar. Como usted da cuenta, 15 meses después de haber hecho una iniciativa, de haber pasado en una evaluación preliminar de un perfil, diseñar un proyecto, seguirlo, hacerle seguimiento, ir a las mesas, sustentarlo, evaluarlo, volverlo a sustentar en cada uno de sus espacios, pues requiere toda la disposición y pues yo le agradezco a todo el equipo formulador que está en cabeza de una serie de profesionales que han estado muy atentos a la ejercicio de la planeación estratégica y que hemos visto una oportunidad en estos OCAT que son complicados, pero que creemos que tenemos uno, la experticia, dos, el conocimiento, tres, las intenciones y las ganas de poder avanzar en el proceso. Este proyecto busca fortalecer la capacidad de ciencias, tecnologías e innovaciones en el Instituto Universitario de La Paz, Centro Universitario de Santander, por lograr aprobación en el OCAT Regional Oriente.